¡Señor! 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 ¡Na na na! ¡Na na 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 na! ¿Dónde está este señor? Vamos a mirar por todos lados. Míralo, aquí está, míralo. ¿Qué haces tú aquí? Venga, papá frita, a volar. ¡Hasta luego, amigos! ¡Ganamos la partidita! ¡Oh, yeah! ¡Ganamos la partidita! Pillar todo el diamantito que hay en el medio Esperándome para conseguir Esa armadura full iron muy, muy suculenta. Vale, a ver, perfecto. Creo que con guardia y seis bloques me da Justo, justo, justo como para llegar al medio Y llegar a pillar esos diez diamantes. Creo que hay al principio, el primero que llega Pilla diez diamantes o incluso más. Y bueno, pelteritos, nos encontramos aquí En un nuevo video de Ekoa. Recordemos que la semana pasada Subí un video jugando con el señor Manuel En el reto del chinito feliz, que os gustó un montón. Pero también hubo un par de personas que se sintieron Ofendidas, bien porque eran chinas, de origen chino Porque hablaban chino, no lo sé, pero la verdad Quería pediros perdón porque no hice ese video Con objeto de burla Sino simplemente quería pasar un buen rato a haceros reír Ya sabéis que a mí me encanta, pues, hacer bromas Con vosotros, pasármelo bien, reírme un montón Eso está claro y no tenía esa intención en el video Así que, verdad, os pido perdón a aquellas personas Que se sintieron ofendidas Y vamos a ver qué tal nos sale esta partida. Ya tengo ya Tres diamantes, tres, tres diamantes Diez diamantes, más sí. Así que con veinte Ya tendré la armadura full iron. Encima ahora subir Aquí arriba para pillar un poquito de oro Hacerme la armadura, no, la espada de iron A un tío que siempre me equivoco Y va a venir ese hombre, no, no puede venir porque no tiene Pico, jaja, xd Con lo cual creo que voy a subir ya para arriba Porque solo me faltan cuatro diamantes Así que espero que mis compañeros pillen más Y así yo puedo ir haciéndome Lo que sería mi espada de iron También lo que me sobra pues me lo gasto En manzanitas. Cuidado porque ahí estaba yendo Un señor de rojo y espero que le puedan matar A ver señor, por favor, vale, vale El tío no te dio nada así que va a morir seguramente Así que yo ya tengo para hacerme la armadura Y para hacerme también la espadita Oye, una cosa que estoy pensando hoy ahora Si pillo 32 diamantes Puedo hacerme full iron y espada de diamante No sé cómo lo veis Pero bueno, puedo utilizar todo el oro que tengo Para hacerme manzanas y luego hacerme la espada también de diamante Que solo me hace falta ocho diamantes más Estoy repitiendo más oro, hierro y diamantes Que otra cosa, ¿sabes? Pero bueno, bajo por acá Hola compañero, ¿qué tal? Es que esta máquina es mucho más rápido Así que... Más rápido, o sea, más rápida Con lo cual prefiero estar aquí Vale, cuidado porque vienen los rojos por encima Por abajo, por todos lados Vienen ya equipados Y yo simplemente necesito tres diamantes más Por favor, venga Dos, uno Vale, ya los tengo todos Me piro vampiro Cuidado compañeros Que nos vienen Y nos pueden romper el huevo fácilmente Espero que no estén haciendo un puente por arriba Vale, vale, tranquilos, tranquilos, tranquilos Venga, vámonos A ver por detrás No nos vienen todavía Son muy buenos Y ahora prepárense todos Porque más si se va a chetar lo que no está escrito Y vamos a ganar esta partida Porque yo quiero romper el señor huevete Vale Primera tajina va a hacerme la espada Por si viene alguien darle un poquito amor Ahora me hago aquí la armadurita Vale, aquí primero el casco Ahora vamos corriendo aquí Donde está la pechera Pantalones y botillas Vale, muy bien Perfecto Ya tengo todo esto justo Ahora todo el oro Va a ser para hacerme Mazanitas de oro Vale, si es un señor azul Y ahora me queda simplemente Hacerme comida Bloques pico Y listo Calisto Vale, cuidado compañeros Que no nos rompan el huevo por favor Porque si no la gente va a empezar a morir No yo, sino Mis compañeros de mi equipo Van a empezar a morir todos Poco a poco Y aunque no creáis El tema del bulto Importa mucho aquí en el guard Porque no nos vamos a pelear Dos contra cinco Que cinco contra cinco Que habían full cuero O sea, se nota muchísimo A ver, por acá Voy a pillarme aquí unos bloquichuelos Tengo doce manzanas Me falta el pico Que lo voy a hacer tal que ya Y hacerme la comida Y ya vamos a repartir un poco de amor Nos han roto Me cago Me cago Es que lo sabía, tío Es que lo sabía Es que lo sabía Que iba a llegar un troll Y nos iba a romper el huevo Bueno, no pasa nada Ahora ya jugamos a los hardcore Cuidado porque la gente va a empezar a morir Y ahora necesitamos estar todos juntos Para ganar esta partidilla Vale, los rojos ya no van a venir Porque no tienen nada que hacer Si no venían a mataros Con lo cual Se van a quedar todos en su isla Campeando Y va a ser una auténtica proeza Llegar a romperles el huevo Pero oye Acepto el reto Y lo vamos a cumplir Porque voy full iron Con espada diamante Y confío en mi heal Y en mi nuevo teclado Que me llegó el otro día Con el cual estoy manqueando Un poquitito Vale, claro Es que es esto de que Te acostumbras a un teclado Y de repente te cambia Lo que es todo el sistema De las teclas y tal Y manqueas un montón O sea, aunque no lo parezca Cuesta muchísimo Vale, a ver Esto por acá Esto por acá Ya está Tengo comida Y tengo de todo papi Venga, vámonos para allá Mira como ha llegado El cacho de troll, eh Ha venido por arriba Y nadie se ha dado cuenta Porque el tío lo ha hecho De tal forma De que la gente que estaba tradeando No veía que estaban haciendo puente Ya que estaba el edificio ese en medio Vale, aquí al lado Hay gente Cuidado, cuidado Vale, vale Los voy a matar a todos, eh Venga, a ver compañero Venga, a usted Vale, a usted se puede ir Total, a usted no va a hacer nada Vale, es una jugadora menos Compañeros y compañeras Vamos, all to weather Vale, a ese señor también Que se queden todos por ahí Eso es buenísimo O sea, eso significa Que no van a poder Volver a subirla Si están por aquí Suelto, sin armadura Y sin hacer cosas Vale, el puente lo han hecho por arriba Muy bien Muy bien los señores del equipo rojo Te han jugado muy muy bien Vale, a este señor Ahora, mira, mira Este me va a hacer puente Y encima lo voy a matar ¿Qué pasa, copi? Venga, adiós, amigo Vale, hasta luego Y ahora vengo por aquí Utilizo tu puente Y te rompo todo el huevo Venga, ahí está Na, 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 na No, me va a hacer la de lío Venga, fuera Fuera No, señora Vale, se cayó sola Se cayó sola Se cayó sola Venga, venga, venga Vale, perfecto Vale, vamos, vamos, vamos Esta la mía Esta la mía Vale, muy bien Muy bien El huevo es mío El huevo es mío El huevo es mío ¡Woo! Sin huevete se quedaron Los señores del equipo rojo ¿A dónde va, señor? Venga, venga Muérase, muérase Muérase, muérase Muérase Vale, vale, vale Muy bien, perfecto Vale, vale Me piro, me piro, me piro Tengo que regenerar Un poquito de vida Vale, tranquilo Nueve versus siete Llegame así Llegame así Venga Tu, 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 tu Ahí está Hasta luego Adiós, señora Venga, muérase Usted es la troll de antes Hasta luego, compañera Vale, aquí dentro hay más personas Aquí dentro está pillando diamantes En la maquinita No, está por detrás Está por detrás Venga, este es mío Este señor es mío Cha, 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 cha Cha, 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 cha Hombre, compañero ¿Qué tal? Venga, hasta luego Venga, adiós, amigo Vale, nueve versus tres Sin huevo Vamos a ganar esta partida Sí, señores Sí, señores Muy buena estrategia Ahí pasando por encima Rompiendo el huevo Matando a dos personas Que vinieron a por mí Buenísima estrategia Creo que vamos a ganar esta partida Tiene toda la pinta Cuidado porque puede haber Alguien campeando Dentro de alguna casa O algo escondida Y luego se puede liar partísima Ahí entra un señor En la maquina de diamantes Venga, venga, venga Vamos, sube, sube rápido Antes de que se chete más ese hombre Vale, vale Está aquí dentro Está aquí dentro Es un Steve Hola Steve Te pico la cabeza Venga, Steve Muérase Venga, te pico la cabeza Adiós, compañero Hasta luego Copi Nueve versus dos Esto está hechísimo, señores Esto está hechísimo Ultra victoria Del equipo azul Confirmada Vale, vamos a buscar A los dos que quedan Queda Unring Y Starboost Vale, cuidado porque puede estar Por aquí escondido Haciendo la del troll Para disparar O tirar a la gente Con el arco Con lo que sea Yo no me fío ya de nadie Así que vamos a ir Poco a poco buscando Por las islas ¿Dónde están los señores? ¿Dónde están? Ahí está, ahí está ¡Victoria para el equipo azul! ¡Sí! Así que nada, platanitos Espero que te hagan muchísimo Este vídeo de Eguas Rompiendo el huevo Sin huevo Nosotros en el mapa de Rome Espartanos ¿Cuál es vuestro oficio? Ganad la partida De lo dije al principio Espero que te hagan muchísimo Apóyadlo para abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego, platanitos Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!